Amigos y amigas, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que hoy os voy a enseñar esta cajita nueva que nos ha venido desde Amazon y dentro viene una mochila para el colegio, ¿vale? Porque la nuestra está muy estropeada, así que ahora la vamos a abrir para verla como es. Bueno, aquí la tenéis por, como lo veis, traer ruedas, traer el bolsillo para el desayuno, uno, luego el, este puede ser para, vale. ¿Qué tal? ¿Te gustan los decorados, los dibujos? Sí, son muy chidos. Encima tiene un montaje de bolsillos. Vale, vamos a ver que tiene el carrito, ¿no? Tiene el carrito de ruedas que lo podemos poner la mochila, ¿verdad? Ajá. Vale, ahora vamos a ver cómo es, quita el carrito y así podemos ver bien cómo es la mochila. Muy bien, ya vemos que es compuesto y que trae su ruedines. Vamos a ver cuántas bolsas, digo bolsas en espacios y bolsillos tiene. Venga, vamos a ver. Vale, de bolsillos tiene unos cuatro, tiene cuatro, ¿vale? En esto puedes meter las botellas. Vale, a ver, el primero es este pequeño que lo tenemos para cositas del desayuno, ¿verdad? Vamos a abrir este siguiente. Este puede ser para la agenda. Ah, mira, y tiene un espacio donde poner las cositas. Siguiente. Ah, está aquí. El siguiente trae esto para los lápices. Bueno, tiene varios, lo podemos poner aquí cuadernos, aquí otra cosita y encima aquí lápices o bolis o material. Muy bien. Y vamos al más grande. Desde luego el tamaño es perfecto para todo tipo de carpetas, libros y demás. Y en este es el principal donde ponemos los libros. Ya lo vemos que es grande y además tiene otro bolsillo para meter cosas. Tiene muchísimos bolsillos. Vamos a ver la parte de atrás que como vemos, bueno, también trae otro espacio. Mira, mira, aquí viene otro espacio para lo que queramos meter aquí fuera. No, este es para, este es para meter... Ah, este es para meter... Ah, esto es para los ruedines, ¿no? Ah, vale, vale. Ahí hay otro, ¿qué es eso? Mira, trae... Ah, eso es para cuando llueve, Irene. Eso no lo hemos tenido antes con otras mochilas, pues viene esto es impermeable. Pues oye, mira que bien, es la primera vez que nos traen un impermeable con la mochila. Ahora, vemos, fijaros, la mochila, las asas son bien fuertes, traen bien de refuerzos para que no se rompa. Luego también nos trae esto de aquí al lado. Eso es para enganchar también los ruedines. Esto pues para meter las botellitas de agua. Así que, bueno, la verdad es que la mochila viene, pero bien, bien completa. ¿Qué te ha parecido? Además, ¿te gustan los colores que he elegido por vosotras y todo? Sí, es muy bonito. ¿Te gusta, no? Bueno, pues yo creo que es una mochila bien chula para intercambiarla, porque la que tenemos del cole ya está muy destrozada. Así terminamos este último mes con ella, para el siguiente mes, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pues me parece fantástica, una muy buena compra en Amazon, amigos. Así que espero que os haya gustado, os dejamos el enlace de donde la hemos comprado en Amazon, abajo en los comentarios del vídeo. Un besito, hasta pronto.